Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Ayer nos tocó ver que de esos peñascos la gente se avienta con esos parachunzos, no sé cómo se llaman esas cosas. Entonces, cada uno tiene su entretenimiento. Se ve bonito cuando se avientan, porque se ve que se viene el mono y dices, ¿cuánto irá a aguantar? Quizás que se abre el parachun. Luego buscamos el nombre de esas cosas para darles un nombre adecuado. No sé cómo les dicen esas cosas, pero están curiosas. Bueno, nos vamos al next.